De regreso a nuestro país, el presidente de la República, Lenin Moreno, firmó el decreto mediante el cual crea el Frente de Lucha contra la Corrupción. Seis integrantes desde la sociedad civil aceptaron la propuesta del mandatario. Este frente no podrá investigar, pues su ámbito de acción será únicamente el de crear políticas públicas para evitar la corrupción en el país. Con la firma del decreto presidencial quedó posesionado el llamado Frente de Lucha contra la Corrupción, que lo integran seis representantes de la sociedad civil cercanos al régimen y tres secretarios de Estado. No aceptaron integrar el Frente Julio César Trujillo, Fabián Corral ni Fausto Traves, este último representante de la iglesia. El presidente Moreno en la reunión previa criticaba que la iglesia le haya dicho no a esta iniciativa. Porque la iglesia tiene que asumir también su responsabilidad. Y si no es esa otra persona, la iglesia tiene que asumir su responsabilidad. En la formación ética y en el control también, así como controla a sus peligreses, que controle también, nos ayuda a controlar un poco a los ciudadanos. Pero antes de la posesión hubo novedades. El Frente nace sin la competencia de investigar. Eso, dicen, será exclusivo de las instancias judiciales y de control. Hay que respetar la institucionalidad del país. Y realmente labores de investigación ejerce Contraloría y ejerce Fiscalía. Debería ejercer también la Secretaría Nacional Anticorrupción del Consejo Nacional de Participación y Ciudadanía. Pero, o sea, ya para qué más otro ente investigador. Este Frente tendrá cuatro competencias exclusivas, que van desde proponer estrategias de políticas públicas de lucha contra la corrupción, hasta el de incentivar la cultura de transparencia y los valores. Nuestra lucha será implacable. La función judicial, las autoridades de control y la fuerza pública tienen nuestro completo respaldo. No vamos a permitir que algún acto de corrupción quede bajo la impunidad. El presidente de la República pidió a los integrantes de la comisión que inicien las actividades de inmediato y que ellos serán el bastión principal de la lucha, que este día arranca. De hacer una cirugía mayor a la corrupción. La de antes, la de ahora y la que podría surgir. Sería un iluso. Verdaderamente sí pensaría que no van a venir actos de corrupción. Se informó además que la canciller de la República viajará en los próximos días hasta Estados Unidos para reunirse con el secretario de la ONU y concretar la colaboración de esta entidad. Informó Javier.